¿Qué es la obra de Fioravanti? ¿No? Porque justamente Fioravanti empezó trabajando en talleres, empezó, trabajó en una marmolería, aprendió el oficio, digamos, en forma autodidacta y luego después va a iniciar su etapa formativa. Con respecto a la bibliografía de Fioravanti, tenemos poco. Tenemos el libro que me parece más interesante como análisis de su obra. La obra de Fioravanti es de Ernesto Rodríguez, que acá lo estoy poniendo en grande y acá tienen el libro propiamente dicho, si se ve algo. De Ediciones Culturales Argentinas, en alguna biblioteca pública lo pueden encontrar. Otro material, los fascículos del Centro Editor de América Latina, también está el título de Fioravanti, así como está el de Bigatti, Lagos, Riganelli y los autores que vamos viendo. También han editado en su momento Artistas de América, la editorial Peuser, un monográfico sobre la vida de Fioravanti. Y finalmente, bueno, acá ustedes tuvieron a disposición los catálogos originales de la muestra que hizo en París en la década del 30 y la muestra que después se va a hacer equivalente al año siguiente. La de París es del año 34, la de Buenos Aires del año 35, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, eso es lo que tenemos de Fioravanti. Además de que hemos traído acá, para que ustedes vean, dos estudios. Uno de su etapa, cuando él desarrollaba una escultura de tipo intimista, que van a ver ustedes acá el estudio, de una de las obras que está en tamaño original en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la terraza. Y también uno de los estudios de las grandes esculturas que ornan el Monumento a la Bandera, que también lo tienen a disposición para ver los estudios acá en vivo, si ustedes lo desean. Además de las medallas que vamos a ir mostrando. Bueno, ¿qué podemos decir brevemente de Fioravanti? Que justamente hay un fuerte contraste con la vida de Alberto Lagos, porque él venía de una familia numerosa, una familia de origen muy humilde, y tiene que trabajar como marmolero y fundidor. De manera tal que para compartir los gastos de su familia va a trabajar en talleres como obrero, ¿no es cierto? En 1924 va a poder viajar a Europa, pero no solo viaja a Italia o a Francia, sino pasa por Egipto, ¿no? Que lo va a dejar fuertemente impresionado y que lo vamos a ver en su obra, ese hieratismo particular de Fioravanti, que creo que es mucho más potente que el de Bigatti. ¿No es cierto? Donde vamos a ver esa marca del arcaísmo que tienen las obras destacadas de Fioravanti que vamos a ver, que fue uno de los monumentalistas más pródigos, porque logró ganar concursos que Bigatti justamente perdió, como el monumento a Bolívar, el monumento a Roosevelt, concreta el monumento a Avellaneda, como junto con el de Roque Sáez Peña, monumentos que van a iniciar su etapa como escultor en la vía pública, ¿no? Y luego también va a participar del monumento a la bandera, como con Alfredo Bigatti. Entonces ese es el panorama de sus obras que vamos a ir viendo. Monumento a la bandera dijimos que lo reservamos para alguna clase especial, porque merece toda una clase completa, pero ustedes tienen acá la bibliografía más sintética que pudimos encontrar, que es el reciente libro de Jiménez Navarro y Van Deurs, que se presentó hace poco tiempo con la presencia de uno de los discípulos de Fioravanti y de Bigatti, que fue Antonio Pugía. Bueno, también recientemente hubo una muestra en el Museo de Arte de Tigre, donde la obra de Fioravanti estaba justamente enfrentada a la de Irurti, a una sala enfrente a la otra. También fue interesante poder apreciar el cambio de estética de Irurti, tan influido por el siglo XIX y luego por Rodin, y Fioravanti que ya va a estar influido por la vanguardia, el art déco y toda esta corriente que le llamamos nueva figuración en Europa. Bueno, ¿qué podemos decir de Fioravanti, nuevo, que no hayamos dicho en las introducciones generales de los bloques anteriores? Bueno, ustedes saben, hablamos de la talla directa, de la importancia que tiene justamente conocer la técnica, la técnica de la piedra, que Fioravanti ya había adquirido un conocimiento como obrero de piedras como esta piedra caliza, tan importante para un escultor como es el mármol, de manera tal que la piedra exige un esfuerzo también de simplificación de la forma. Entonces se va a hablar que el carácter de su obra tiene un trabajo también, además de un trabajo técnico, un trabajo intelectual en ese afán de buscar la simplificación y la esencialidad de la forma. Y él, dicen que va a tomar como tradiciones, y lo vamos a ver en sus monumentos, la tradición egipcia en cuanto al hieratismo, la geometrización, los grandes relieves que ustedes van a observar también en los pilonos de los templos egipcios, la tradición romana con elementos que formaban parte de la escultura conmemorativa romana, como el arco, la columna conmemorativa, y fundamentalmente los griegos, especialmente la etapa arcaica, que vamos a tener presente en su obra. Entonces, me interesó traerles este contraste del monumento a un mismo personaje, cómo lo trató Lola Mora en 1913, cómo lo va a tratar José Fioravanti 20 años después, ¿no es cierto? Entonces acá van a ver un monumento con toda la carga de la tradición, especialmente del siglo XIX, todo el eclecticismo, la importancia de la Grecia clásica y la Grecia helenística, en un fuerte contraste con la obra de Fioravanti, donde acá está más presente, si se quiere, los grandes bajorrelieves de los templos egipcios, el hieratismo, la geometrización también de la escultura monumental de los faraones, o de la Grecia arcaica. Además, el soporte, ustedes van a ver acá un soporte de directriz vertical impregnado de toda la estética clásica, ¿no? Desde capiteles, pilastras, que están inspirados en la tradición clásica. En cambio, aquí más que nada vemos una pirámide escalonada, que nos podría remitir un siguran mesopotámico, o una pirámide escalonada egipcia, ¿no? Como ustedes prefieran. Entonces, ya hay un marcado contraste en el tratamiento del mismo personaje que está en la cúspide de cada uno de los monumentos. Bueno, con respecto al monumento Avellaneda Lola Mora, que ya hemos tratado el tema de Lola Mora en dos clases anteriores, aprovecho para decirles que tuvo una... Está la Plaza Alsina de la ciudad de Avellaneda, ¿no es cierto? Y tuvo una reciente restauración muy importante, ¿no? Por parte de una artista llamada Adriana Jadrosich, que hizo el trabajo de restauración, y que hoy lo van a poder apreciar de este modo. Así que les recomiendo acercarse a la Plaza Alsina de la ciudad de Avellaneda. Gracias. 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 Gracias.